¿Listos, chicos? Sí. Los actores. Un segundo, por favor. Ok. Déjenme chequear la música. Listo. Ok. Guaman Poma, Caminales, el autor, escrita en el 2005 por Rodolfo de Inostrosa. Personajes. Guaman, interpretado por Ricky. Corregidor, interpretado por Astrid. Pedro de Toledo, interpretado por Natalia. Y las voces, interpretadas por Astrid. Escena primera. Es de noche y el hombre está durmiendo. Se hace de día y los soldados llegan. Se oye distintamente la palabra Guaman que los indios pronuncian una y otra vez. Guaman, Guaman, Guaman. El hombre se despierta, se despereza, se sienta y se pone a dialogar. Entra Pedro de Toledo a escena. Guaman, ¿dónde estás, viejo cabrón? Guaman, mi compadre, mi yunta, mi camarada de juerga, la mugre de mi camisa. Tú y yo tenemos mucho que hablar. Entra Guaman a escena. Guaman, ¿con quién quieres hablar? Se pone la mano. Guaman, guayala, gobernador de estas tierras, aliado de los conquistadores, cristiano convertido, caballero esforzado al servicio del rey de España. ¿O con Guaman Puma, cacique de Lucanas, Zora y Anamarca, príncipe de estas tierras, por derecho y herencia, nieto del gran Guaman Chagua, principal del inca Guayna, Capac? Pues contigo, joder. ¿Conmigo o conmigo? Deja de joder, hay un solo Guaman. Eso creía yo, mas somos dos. En una de mis caras soy tu amigo, y en la otra de mis caras soy tu enemigo. Silencio. Entra el corregidor a escena. Sonidos de caballos. Con don Felipe Guaman Puma de Ayala hemos venido a hablar. Soy don Juan de León, el nuevo corregidor que tú no has conocido, pero yo sí te conozco, por lo que don Pedro me ha contado de vos, y queremos ver si es verdad tanta belleza. Ah, entonces, ¿con quién queréis hablar? Es con don Felipe de Ayala, que gobernó estas tierras por más de 50 años, con la mano en la mano de don Pedro de Toledo. Eso sí que eran tiempos de bonanza, ¿verdad, Guaman? Oh, perdón. Quise decir don Felipe de Ayala. Vos lo decís. ¿Te acuerdas de mis fiestas que duraban una semana entera? Las mejores mancebas concurrían a celebrar con nos los victoriosos de los incas tiránicos, con la música de Juan Bautista Chiquipondo, el cantor que sabía tocar aires peninsulares. ¡Ole, ole! ¡Ole, ole! Silencio. Silencio. Se oyen voces. ¿Para qué habéis vuelto, Guaman, a cabo de 30 años? Silencio. ¿Eso os inquieta? ¿No os parece natural que regrese a mis tierras? ¿Cuáles tierras, Guaman? Ya nada es tuyo. Ya lo perdiste todo, pues te fuiste. Silencio. He oído hablar de ti. Cosas muy malas, por cierto. Nada cristianas. Dicen que soliviantas a los indios, que odias a las autoridades, que predicas la desobediencia civil. Pero tu pueblo te recuerda como a un hombre justo que obedece los mandamientos de la iglesia y que luchó con las armas españoles contra la tiranía de los incas. ¿Cuántos años tienes? He cumplido ochocientos. ¿Ochocientos? ¡Joder! Entonces yo debo tener al menos mil. ¿No ves que se chacea? ¿Para qué has regresado? Estas son nuestras tierras desde antes del diluvio. Aquí llegaron los hijos de Noé, que eran gigantes. Ellos nos enseñaron a sembrarlas y a sacarles cosechas amonantes para que nadie se quede sin comer ni beber. Se oyen voces. ¡Calla! ¡Calla! ¡Calla que esas tierras ya no son tuyas! ¡Calla! 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 No se That's Chen. ¡Calla! ¡Apesta! ¡No les creas! Son hijos de su pai. Y es una trampa para poder perdernos. ¡Qué trampa! ¡Aquí no hay trampa! Mira tu conveniencia, Guaman. No seas cojudo. Entonces, que se suprima el trabajo obligatorio. Sonido de gente discutiendo. Que se suprima el tributo. Que se apliquen las ordenanzas del virrey Toledo. Que son humanas a falta de ser justas. Si quieren oro, oro tendrán. Porque lo único que quieren, ya lo hemos entendido, es oro. El tributo no se abolirá nunca. Porque los vencidos deben pagar por el sumo delito de haber sido vencidos. ¡Que se jodan! Quiero ya decir, y seguirán pagando por los siglos de los siglos. Que eso te quede claro. País de encomenderos. Entonces, no habrá trato. ¡Qué lujo! O sea que Guaman se da el lujo de rechazar nuestra propuesta. ¿Qué os parece Toledo? Es una verdadera grosería. Una ofensa a vuestra alta investidura. ¿Qué se cree este indio de mierda? O sea, a su señal suya, los soldados rastrillan sus armas amenazantes. O sea, que era, si, o si, vuestra propuesta. Si no acepto, ¿voy preso? No, no, no te voy a meter preso, pero te vas a largar por donde viniste en hora mala. Es más, para mí no has llegado. Jamás he regresado a San Cristóbal de Zondondo. Nunca te he conocido. Y ahora, te me vas. Soldados, conduzcan a la salida del pueblo y vigilen que no vuelva. ¡No! 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 Gracias, gracias, gracias. Gracias. Bravísimos. Muy bien, la primera escena entonces, este primer encuentro, ¿verdad? Y ya nos vamos ahora a la segunda escena. ¿Listos, muchachos? Sí. Ok. Escena dos. Tambo a la vera del camino, en Huancabélica, asiento, minero, mercado y feria de milagros. A un costado, Guamán y Francisco acampan. Es de tarde, soldados borrachos entran y salen del tambo. Pasan mineros comerciantes. Durante la escena se proyectan en una crán dibujos de Guamán. Un rumor de música sale del tambo, cantan un coro, unas copas españolas. Ruido de bronca. Guachapín, hijo de mala madre. Devuélvame, mis amores. Ese yo lo conozco. Juan Bautista, eres tú. Papá. Papá. Y creí que estabas todavía en el Cusco. Sí, ya vine, papá. Con todo respeto, papá. Oye, guachapín desgrastido, deja a esa mujer tranquila. Métete con un hombre de tu peso y a ver si eres tan macho. No más son tus mozatones, son machos, esos hijos de mala madre. Cuéntanos, ¿qué te pasa? Nada, que ese tiendeo desgrastido maltrata a su mujer a golpes y a palazos. ¿Qué dices tú, papá? Yo digo que esa mujer te gusta. ¿No es verdad, Juan Bautista? Sí, cómo no me va a gustar si es linda y preciosa, joven, desgracida. Donde hay una mujer bonita, allí está el hombre, tocándole el sicuri y el tambor, cantándola y seduciéndola. Mira, este es mi hijo Francisco. Hola, Francisco. Yo siempre te he alegrado con mis cantos. Pero ya te has quedado sin tu tambor. ¿Y ahora, qué nos vas a tocar? Miquela, ¿dónde estás? Miquela, ¿dónde carajo estás? Ya se fue tu, Miquela, champañón abusivo y en buena hora. ¿Tú no te metas conmigo, indio de mierda, o te voy a romper todas las dientes? ¡Miquela! Uy, qué miedo tenga. Mira que estoy, como estoy temblando. Ya, te di a las ayuda a afegarse. Ahí jodiste, indio desgraciado. Ojalá que nunca vuelve, para el trato que le das, español bellasco. Bellasco será tu madre, indio caprón. Espera, ¿qué es lo que se mueve? ¿Eh? ¿Quién eres tú? Shh, es ella, con cuidado, no la vayan a ver. ¿Tú eres Miquela? Por favor, escóndeme, que no me veas por el amor de Dios. ¡Mírala! Es una mestista, no la quiero aquí, que se vaya. Yo la protegiera, padre, no podemos tenerla al mes de la rufián. Ese rufián es su marido, y ella no debe valer mucho mejor que él. Padre, ¿qué nos cuesta sacar a Pastor Juanaga, a donde quieras ir? A cualquier parte, tú más lejos de aquí, hasta Lima, diría. ¿A Lima? Allí no, diríamos también nosotros. Esa mestiza no viene conmigo. Mira cómo está todo amarratada. Tien piedad de amor, señor, por los pobres de Jesucristo. Todas esas mestizas son iguales. Araganas, putas, mentirosas, embusteras, huachafas, bachilleras, golosas, bellacas y ladronas. Nos va a meter en líos. Sí, soy una mestiza, ¿y qué? Ay, papá, ¿y no la encuentras preciosa? Está bien, vamos a llevarla hasta Huamanca, pero no tardemos en salir, que la noche es buen cobijo para quien huye de un marido cuernudo. ¿Cómo puedes decir eso, papá? Y mira que vas a abonganzarla. Empacan y se van. ¡Bravo! De actores no tenemos nada. Muy bien, muy bien, muy bien. Bien hecho. Muy bien. Ok, entonces entra la tercera escena. Aquí vamos. Vamos a ver. Vamos a ver. Un momentito. Escena 3. El personaje es Francisco, interpretado por Sofía. Huaman, voy a ser yo. Y el cura Porras va a ser Sofía. Aquí vamos. ¿Lista, Sofía? Sí. Ok. Parrilla improvisada a la vera del camino. Ese es el libro que escribiste. Me dejas verlo. Oh. ¿Sabes leer? Ay, no. No me enseñaron. Entonces, yo mismo te lo voy a explicar. Nueva crónica y buen gobierno. Así es como se llama. Aquí está todo lo que hay y hubo en estas tierras en un solo libro escrito y dibujado por mi mano. Para que el dibujo haga fácil aquel peso y molestia de una lectura falta de invención. Escribo la historia, la descendencia y los famosos hechos de los primeros reyes, señores y capitanes, nuestros abuelos y principales vidas de los indios, generaciones, descendencia desde su primer indio llamado Weri y desde nuestros primeros padres, Adán y Eva. Es como lo que llame la Biblia, entonces. No, no es lo mismo. Este no es un libro dictado por Dios, sino por los caminos. Se acerca Micaela. Huamanchawa. Aquí está el abuelo Huamanchawa. Era el primero de los Yaruvilca y Auca, que eran uno de los hombres gigantes. Y también su mujer y su familia. Mira, aquí estoy yo, cuando vestía como un príncipe, un capagapo, preguntando a los ancianos, que son la memoria de nuestro pueblo, que junten su memoria con la mía, para escribir mi libro. Entonces, ¿está escrito en castellano o en runasimi? Escogí la lengua y frases castellanas, y también una docena de lenguas, que hay aquí para entender lo que me contaban. ¿Y este quién es? ¿Este? ¿Este? Oh, mira, es el corregidor de minas. Mira cómo castiga a los caciques. Con crueldad, los tortura, colgándolo de los palos, de cabeza sin ropa. Todo esto, visto con mis propios ojos. Mira, mira aquí. Ve cómo los padres doctrinantes, coléricos y borrachos, azotan a los niños desnudos. ¿Y este? Este es una alegoria para que todos lo entiendan. Los seis animales enemigos del indio son. Cierpe, el corregidor, los leones, los encomenderos, zorras, los padres doctrinantes. Cierpe, los gatos, los escribanos, tigres, los españoles de los cambos. Y ratones, los caciques principales. Quiero que me enseñes a leer. Sí, tienes que aprender. Aprender a leer te hará libre. Yo te voy a enseñar. Y nos distraerá de este largo camino. Sí, es largo y peligroso. ¿Estás armado? Solo tengo mis manos y mi vara. Y si necesitamos más armas, te las quitaremos al enemigo. Cuidado, alguien viene. Aparece una moto con sidecar, como las de la Segunda Guerra Mundial, con un soldado al volante y un cura en el asiento lateral. Y comienzan a dar de vueltas al campamento del Guamán, del cual Francisco ha desaparecido. Libros, libros. He visto un libro por aquí, he visto un libro por allá. Libros gordos como la Biblia. Libros. Dame mi libro. ¿Tu libro? ¿Desde cuándo los indios tienen libros? Este debes haberte lo robado. La paz sea contigo, hermano en Jesucristo. ¿A quién habéis decomisado ese libro? Pues a un indio que estaba aquí y ha desaparecido. ¿No os parece raro ver a un indio con un libro? Ellos me saben leer. ¿Y vos? ¿Desde cuándo sabéis leer y escribir? Pues eso es lo primero que nos enseñan en el seminario. ¿No lo recordáis? A leer y a escribir y a copiar libros con tu más bella escritura. ¡Oh! Pero qué bellacamente mal escrito está esta. ¿Qué dice aquí? Dice, del mundo vuelve el autor a su casa. Este es el último capítulo que he escrito. Entonces vos lo habéis escrito. Horriblemente mal escrito para ser más preciso. Es por eso que lleva tantos dibujos. Una imagen vale mil palabras. Mil palabras. Sois astuto. Así podréis llegar más fácilmente al pueblo que no sabe leer, pero que pueda comprender los dibujos. No lo he escrito para el pueblo, sino para el rey de España, para que lo lea y comprenda la verdad de lo que pasa. Ah, esto es herejía. Ah, mira cómo no los pones a los curas como si no fueras del gremio. Y esto se lo quieres mandar al rey de España. Tú no eres cura. No, tú no eres cura. No, este es el informe para el rey de su más fiel súbdito, Guamán Poma, para que sepa la verdad del Perú de las Indias. A la hoguera con este libro diabólico, estirpemos las idolatrías. ¡Viva Cristo Rey! No, mi libro, mi libro. De pronto, aparece de alguna parte Francisco, que de un par de golpes de karate mata y desarma al guardia. Le quita el arma y dispara y mata al cura porras. Que estaba lanzando en la ayuda del guardia. Guamán rescata el libro de la hoguera. ¡Hijo de puta! Que no vea a nadie este libro, padre. Escondalo en el fondo de la alforja. Ya ve usted todas las envidias y pasiones que despierta. Mientras Guamán obedece los consejos de su hijo, Francisco arrastra los cadáveres fuera de la escena. Esconde la moto y llega a la oscuridad. Fin. Muy bien, excelente. Muy bien, entonces, ahora entramos a la cuarta escena. Sí, vamos a comenzar. Éxito Karaoke. ¡Gracias! ¡Gracias! Valo, Francisco y Micaela se han adelantado a Guamán y Bautista. No te oímos, Alma. Han quemado el pueblo, desgraciados. Aquí hay un hombre. Está muerto. ¿Qué es lo que habla? Son los soldados. Esos soldados malditos. Que solo saben robar y matar y quemar y violar. No sabemos. De repente, también son los rebeldes. No. Todo eso huele a pólvora. Y es lo... Y a ese lo han torturado antes de matarlo. Hay que tener cuidado. Pueden estar toda la vida por aquí. Entonces, ¿es verdad que estoy debajo de tu protección? Como dijiste cuando te conocí. Mi padre dice que la mejor manera de defensarse es usando la lengua. Sabe hablar con nosotros los indios, cada uno en su lengua. Con los curros, los soldados, con los pantalones, con las putas. Gracias por lo que me toca. Pero no cobro por tirar. ¿Sabes, muñeco? Lo hago gratis nomás cuando el hombre me gusta. No lo decía por ti. Pero haré todo. En estos caminos de Dios o del dominio. Y si yo fuera puta, ¿qué? ¿Te seguiría gustando? ¿Quién dice que me gustas? Me miras de una manera tan lasciva. Correcto. Que yo soy. Soy yo. Pero ¿qué hay de malo en ser lascivo cuando puedes ser tan rico? Lo malo solo está en la cabeza de los que, de los curas que vienen el sexo en todo. Y ellos son los peores. Francisco. Tengo que atender a mi padre. Este ansio y este travesía lo fatigo. Tu padre piensa como los curas. Hasta dice su frase en latín. Me odian. No. ¿Por qué te va a odiar? Es un hombre muy sabio. En su corazón no hay sitio para el odio. Me odia porque soy mestiza. Porque soy mitad blanca y mitad india. Y él me odia porque es puro indio, como tú. ¡Cállate! Porque soy más bella que cualquier india que es. Por eso él me odia y tú me quieres. Básale tantas rías. ¿Qué te pueden oír? No me importa lo que piensen ellos. Solo me importas tú. Se miran y se besan apasionadamente. Cambio de escena. Nah. Bien. La historia. Por qué han pasado de los dos lados ¿kerto? Gracias. Alma interpreta Bautista y Elizabeth interpreta Aguamán. ¿De caserío? ¿Por qué? ¿Por aquí han pasado los soldados? El aire todavía huele a pólvora. ¡Francisco! ¡Francisco! Será mejor salirnos del camino. Si viajamos de noche habrá menos peligro. ¡Silencio! Alguien viene a esconderse. Se esconden. Cambio de escena. ¡Francisco! 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 ¿Listos, chicos? Sí, bien. Entran unos negros encadenados unos a otros, seguidos de un caporal blanco del ejército español y un soldado negro con su arma. Noah va a interpretar al caporal. Mi persona va a interpretar al negro número uno, Yaguamant. Luego Noah interpretará a Francisco, Alma, a Micaela y al Bautista, y al soldado Quispo. Vamos, muévanse, hijos de perra, que no es para mañana. ¡Adelante! Vamos, negros, a la misa. Al amar, canta. Al amar me llevan sin tener razón, dejando a mi madre de mi corazón. ¡Ay! lo dice el Congo, lo manda el Congo. ¡Sukuzum mambe! Y no hay novedad, no hay novedad, que el palo de la jeringa, derecho, derecho, va a su lugar. ¡Sukuzum mambe, vas a yaya! ¡Sukuzum mambe, sakuzum mambe! Ahora soy guaman. La paz sea contigo, hermano en Jesucristo. ¿Adónde vais? Me los llevo a Chincha, padre. Son negros y marrones. No sabía que por aquí hubiera palenques de esclavos libertos. Creía que solamente por la costa. Ojora, se escapan más. El miedo hace correr a la gente. Y mira si no da miedo caminar por aquí. ¿Has visto cómo han saqueado este pueblo? Sí, padre. Yo nunca me iría a seguir por estos caminos sin mi arma. ¿No es verdad, soldado Cuispe? Sí, mi sargento. ¿Y usted? ¿A dónde se diría, padre? Vamos con el hermano Bautista y dos personas más a Lima, al convento de San Francisco. Vénganse con nosotros, padre. Así estarán seguros. ¡Gracias, hermano en Jesucristo! ¡Has sido enviado por la providencia para protegernos! ¡Francisco, ven acá! ¡Esconde tu arma! ¡Vamos con ellos! ¿A dónde vamos? Al convento de San Francisco, en Lima, soy amigo del prior. Estudié años en el seminario con tu tío Martín, allí en el Cusco. No me quise ordenar, porque a la familia no le convenía en aquel momento. Pero soy sacristán y sé hacer misa, escucharte en confesión, bautizarte, hasta casarte, siempre que no fuera con esa ladina. Además, todo en latín. ¡Casarme! ¡Casarme! Yo no me casaría con Miquela. Eso es para los blancos, padre. Por respeto, no se debe vestir el hábito de sacerdote. Ni confesar a la gente, ni hacer la santa misa, pero no le diré nada al sargento si ustedes no se meten conmigo. ¿Ves? ¿Ves? Te has metido una víbora en la canasta. Ahora amenaza con delatarnos. No escuche lo que dijo, padre. Es una mestiza traidora. Eso es lo que es. ¿No ves? Tu padre me desprecia. Seguro que porque él es el príncipe y no una pobre mestiza. Porque ese es mi delito, ¿no? ¿Ser una mestiza de padre español y madre india? ¡Hija de la violación! ¡Hija de la violencia! ¡Eso es lo que eres! Igual que esos mulatos, cholos, zambos, zambaínos y cuartertones que andan por todos lados. Porque ya no hay respeto y el mundo está al revés. Pero ese no es su culpa. Españoles con españolas. Indios con indias. Negros con negras. Chinos con chinos. Esa es la ley. Las sangres no pueden ser mezcladas porque se corrompen, se degeneran. Pero si ya se mezclaron, ¿qué le vamos a hacer? ¿Matar a todos los mestizos, cholos y mulatos? ¡Que se vayan! ¿Dónde van a irse? ¿Si aquí en la tierra? Ellos verán. Ah, pero si esta es mi tierra. La tierra de mi madre, de mis muertos. ¡Que se vayan a las ciudades! ¡Que dejen a los indios en el campo! ¡Ustedes están locos! ¡Nosotros los mestizos hemos venido para quedarnos! ¡Esta es también mi tierra! ¡Hasta la sangre tiene su sitio en mi país! ¡Todas las sangres! ¡Dominus eti, dominus abstulit, signomen domini benedictum! Vamos padre, nos falta un buen trecho de camino. ¡Corporal! ¡Nos vamos! Los negros marchan cantando, se cierra la escena. ¡Bravísimo! ¡Muy bien, muy bien, maravilloso! ¡Muy bien, muy bien, maravilloso! Uy, muy bien.